Bueno, Guille Velarde, estás acá en Concept House, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, un poco nervioso en realidad. ¿Nervioso por qué? Porque soy en Concept. Pero, somos causas, somos causas, ¿sí o no? O sea, somos causas. Bueno, Guille, yo te sigo hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo que te sigo, me encanta tu contenido, me encanta la comedia que haces. Y quisiera saber, aparte de TikTok, ¿haces algo más? Muy aparte de TikTok, pues hago lo de la fotografía en Instagram, que publico mi trabajo y todas las fotos que hago en el transcurso del tiempo que tengo en la carrera. Sí, sí he visto que publicas bastantes fotos, sesiones de fotos que haces. ¿Y hace cuánto haces eso? ¿Hace cuántos años o meses, no sé, tomas fotos o te gusta? Un año y medio ahora, desde que empecé. Bueno, Guille, tú fuiste una de las personas que más nos estuvieron pidiendo que trajeramos a Concept House. Así que te trajimos, ¿y qué sentiste o qué pensaste cuando te llamaron y te dijeron, oye, queremos que vengas a Concept para estar con nosotros y grabar un montón de cosas juntos? Me quedé loco, por un momento me quedé como que, ¿qué está pasando? O sea, no se me planteaba en el cerebro que iba a venir acá. En ningún momento. ¿No, nunca? Nunca. Pero, o sea, de todas maneras te íbamos a traer, Guille, o sea, de todas maneras. No sé, yo me quedé loco cuando vi que me iban a traer. Cuando me dijeron que iban a traer, yo como que me emocioné. ¿Y qué te parece toda la vibra que hay en la Concept House, el formato para grabar videos y todo eso? Increíble, o sea, yo veo acá bastante cosas para grabar, muy aparte del ambiente que es tranquilo, divertido y súper chévere. Tú y yo nos parecemos mucho en algo. Tú no bailas, nunca bailas en tus TikToks y yo tampoco nunca bailo y no voy a bailar jamás. ¿Por qué no bailas? Porque... ¡No sabes, pues! Entonces, ¿no sabes bailar? No, no. ¿Cero? Bailo igual que un pingüino sin piernas. ¿Dos pies izquierdos? Exacto. ¿Hasta las huevas? Hasta las huevas. ¿Estar tan cerca de un millón de seguidores? No, yo en realidad pensaba quedarme hasta 100K y ahí quedaba. Y era, creo que, lo máximo que pensaba llegar. No más. ¿Y cuando llegaste a 100K, en algún momento, así, al ingresar un segundito, dijiste, puede ser que este sea el comienzo de cientos de miles y luego posiblemente un millón? Sí, en realidad pensé, por un momento que sí, cuando empecé a crecer ya 200, 300, 400, hubo un freno que TikTok me suspendía mi cuenta varias veces. Ahí pensaba que me iban a eliminar mi cuenta, pero en realidad, pucha, seguí subiendo, seguí subiendo y ahora, pues, llegué a donde estoy ahora. Que es increíble, que hasta ahora no me lo creo. Impresionante, que esta semana llegas al millón de seguidores. Sí. Literalmente. Literalmente. Desde aquí, o sea, me parece increíble todo lo que has hecho. Haces un contenido genial y se nota y se va a ver recompensado en tu cuenta. Así que felicidades de acá, de toda la Concept House, por tu millón de seguidores. Yo veo que tú subes mucha comedia en tu TikTok. ¿Cómo defines tu contenido? O sea, porque no simplemente haces esas cosas, o sea, haces otras cosas, pero ¿cómo definirías así englobando tu contenido en TikTok? Yo creo que mayormente son cosas que me han pasado a mí. Seguramente también le han pasado a otras personas. Entonces, lo que yo hago es contar mi experiencia, vivencias, anécdotas graciosas que me han pasado, también tristes, terror. Claro. Que trato de contar de una manera graciosa para que sea entretenido para la gente y pues se puedan divertir con lo que yo he pasado y cómo lo cuento. Que se sientan identificados de alguna manera. Claro, que se sientan identificados con mi vida también. He visto varios TikToks que haces en el colegio, o sea, sobre tus experiencias en el colegio. Que en verdad a mí me encantan esos TikToks porque me acuerdo de cuando estaba en el cole y siento que mucha gente se siente identificado con eso. Sí, mayormente el contenido con respecto al colegio es lo que más se identifica, creo, que al público. Bueno, Guille, un gusto tenerte aquí en Concept, pero tenemos que ir a grabar un montón de TikToks. Sí, bastante. Ahorita mismo, así que vamos a grabar. Vamos, Guille, ¡vamos a grabar!